Cuando todo está bien Cualquiera puede tener fe Cualquiera puede creer Cuando todo está bien Pero si no sale que Dios decide que sucede Cuando todo está bien Cualquiera puede tener fe Cualquiera puede creer Cuando todo está bien Pero si no sale que Dios decide que sucede Cuando todo está bien A veces freno y admiro cuando me encuentro en el filo Parece el fin del camino, a veces me siento perdido Siento un peso que me tense Tras la reja lo admiro Y un vacío en mi pecho que no me deja tranquilo Dolores con oraciones Alzo las pasiones A veces solo me asombro Más son solo razones Encuentro problemas pero no soluciones Tengo planes pero Dios pesa los corazones Es allí donde se prueba la fe Sigo aunque yo no pueda ver Fijo lo que él me dijo, lo fijo y no me limito a tener Veo oportunidad de ganar tras el tercer strike Aunque no pueda más no me canso y veo paz donde no la hay No solo es cuando todo está saliendo Es cuando estás perdiendo Es cuando estás sufriendo Como cuando el mar con fuerzas estaba sacudiendo Pero mientras tanto Jesús en la barca estaba durmiendo Cuando todo está bien Cualquiera puede tener fe Cualquiera puede creer Cuando todo está bien Pero si no sale que Dios decide que sucede Cuando todo está bien Cualquiera puede tener fe Cualquiera puede creer Cuando todo está bien Pero si no sale que Dios decide que sucede Cuando todo está bien Cuando todo está bien Cuando todo está bien Cualquiera puede creer Cuando todo está bien La fe es la certeza de lo que no se ve En el momento más cruel Donde no puedas creer Allí siempre estará él Siéntate fiel Cuando todo parecía que se va a perder Cristo nunca te dejará desamparado Porque tú sabes que él Siempre estará a tu lado Nunca te dejó mal Siempre te va a ayudar En el momento más difícil Te va a rescatar Nunca te dejó mal Te va a rescatar Todo está bien Todo está bien Todo está bien Se puede creer Todo está bien